Como tan muchach, como tan Yo lo veo a ustedes muy bien, muy bien Yo lo veo a ustedes muy bien, verdad Como tan muchach, como tan Creo que merecen una recompensa Creo que merecen un par de chicles Como tan muchach, como tan Yo lo veo a ustedes muy bien Yo lo veo a ustedes muy bien, verdad